¡Bienvenidos a Molly's Channel! Hoy les traemos nuevas ideas. ¡Quédate a ver el video hasta el final! ¿Cómo reusar las decoraciones en el hogar? Transformalas con los mismos materiales. Estas son las decoraciones que usamos para... Y decidimos transformarlas para esta temporada de primavera. Usando los mismos materiales que ellas ya tienen. Podemos hacer una decoración acorde a esta temporada muy hermosa. La verdad que te invito a que quedes a ver el paso a paso. Porque te va a dar mucha motivación transformar lo que tienes en el hogar. No gastar dinero y darle un nuevo look a tus decoraciones. Espero tu comentario al final del video. A esta corona le vamos a retirar las rosas. Llegó el momento de divirtirnos haciendo pintura. Con un poquito de pintura blanca y una gotita de pintura verde vamos a hacer un verde clarito muy bonito. Cuando vas a transformar decoraciones la pintura es tu mejor aliada. ¿Les gusta este verde? Después de retirar las hojas verdes de las rosas hice pétalos. Hice varios pétalos y luego comencé a ponerlos así como quien no quiere la cosa. Como que hubieran sido unos pétalos que cayeron por allí y quedaron así solamente tiraditos. Para seguir con una temática de una decoración rústica. Esto a mi me fascina. Ustedes ya lo saben ya. Si tu visitas este canal te vas a dar cuenta que mi estilo es un estilo rústico. Hay otros canales donde tu puedes encontrar decoraciones más glamurosas. Pero ese no es mi estilo. Y aquí vas a encontrar siempre este estilo rústico. Que está precisamente en este tiempo muy de moda y también pienso que nunca va a pasar de moda. Luego le puse para poner ese toque primaveral hojitas verdes. Estas si se las puse en un poquito más de orden para hacerle como un contraste entre lo que está caído y lo que está más ordenado. Y el toque final esas pequeñas maripositas que tenía por ahí. Vamos a transformar estos corazoncitos. Solamente voy a pintar los colores rosados con el colorcito verde. Ahora voy a pintar el carrito. Saben que encontré uno en Homewood y cuando lo vi yo dije el mío no tiene nada que desearle. Así es que si quieres ver como lo hice te voy a dejar el link en la cajita de descripciones. Para darle el toque primaveral decidí ponerle la palabra Fresh. Y a la parte de atrás no solamente le dejé los corazones sino que tenía unas florecitas por ahí blanquitas que tienen sus hojitas verdes ya dando esa vida que da la primavera. Pero al lado decidí ponerle un pinecone que la verdad que estas semillitas del pino nunca pasan de moda. ¡A lijar! Le quité la rosa y luego pinté el corazón con el color verde. Les invito a que noten que estoy usando los mismos materiales que las decoraciones tenían. Las rosas las hice pétalos y las comencé a poner en cierto orden. No hice como en el caso de la corona que lo hice así más desordenado. Aquí lo hice un poquito más ordenado. Lo iba haciendo abajo uno de otro. Pero tampoco lo puse en todo el corazón ya que no quería perder la imagen que le da la decoración de la tela gris con negro que es ese toque rústico. Lo puse en un lado y también se los puse para el lado de adentro del corazón para dar la impresión de plantas trepadoras. Ustedes saben esas plantas que se van montando en las casas o a lo que tú le pongas cerca ellas se van montando. Pues así más o menos quería. Pero que fuera blanco, que diera ese aspecto de pureza que da el blanco. Honestamente a mí me gustó mucho el resultado y le puse de toque final unas maripositas que yo tenía por ahí. Realmente quedó preciosa esta decoración. Las maripositas le dan ese brillo y esa alegría de los colores de la primavera. Let's write spring o primavera. Usando la técnica del calcado tracé las letras y luego así se miraba ya trazada y ahora le voy a escribir con un marcador de tiza las letras. Vean qué fácil y queda muy bonito. No quería que mi corazoncito se quedara sin nada, sí solamente verdecito. Así que le puse esa parte negrecita y le escribimos la palabra primavera en inglés. Este es... ¡El resultado final! ¡Qué hermosas quedaron todas las decoraciones! Vean el carrito, qué lindo se ve con su nuevo color y sus nuevas flores acompañadas de esos corazones. Y el corazón que ahora está con sus maripositas. Me encantó mucho la corona. Saben, a mí me gustan mucho las coronas. Pero no voy a estar llenando la casa de coronas. ¿Qué idea mejor que decorarla con los mismos materiales que ella tenía? Cuéntame ahí en los comentarios abajo si te gusta decorar tu casa. Y si te gustó esta idea de rehusar las decoraciones que tenemos aquí en el hogar. Te invito a que si te gustó este video me dejes un dedito arriba. Que me dejes un comentario. Que me compartas el video para que otras personas conozcan este canal. Y sobre todo si eres nuevo que te suscribas y activas la campanita para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Vienen muchas cosas hermosas por ahí y espero que no te los pierdas. Que Dios te bendiga. Bye.